Que Bárbara Gomita. Para quienes no lo saben, es una de las integrantes de la Casa de los Famosos, y es la única vez que lo diremos porque luego la televisora se pone sentida si otros hablan de su programa. Pero es que, como para no hacerlo, ya que resulta que Gomita asegura que su pareja debería ganar 500.000 pesos mexicanos al mes, es decir, unos 25.000 dólares mensuales. Lógicamente los compañeros de la casa se quedaron sorprendidos por lo que dijo, aunque eso sí, diciendo que respetan su pensamiento. Incluso alguno cuestionó que si pone un ingreso tan alto, no se fija tanto en el hecho de enamorarse, sino en la estabilidad suya y alguna preferencia extra. Gomita se defendió diciendo que ella trabaja mucho y que espera lo mismo de su pareja. Del mismo modo aseveró que considera que eso es amor, aunque dejó la pregunta de si acaso ella es la que está mal. Pero tal parece que desconoce la realidad de México y Latinoamérica en general, ya que en México el promedio de sueldo ronda los 15.000 pesos mensuales a nivel nacional, donde la mayoría gana un poco menos, por lo que tienen que buscar otras entradas. Y los pocos que logran ganar 25.000 dólares mensuales están muy lejos de Gomita, significando que o están con pareja o no les interesaría Gomita en absoluto. Quien, por cierto, asegura que es muy estudiada y muy preparada. Aunque se volvió a escudar diciendo que ella sabe que no lo encontrará en México. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hace Gomita en México? ¿Para qué se mete a la casa de los famosos y quiere buscar un árabe que vaya a Arabia, aunque no creemos que tenga una buena vida? Eso es un hecho. ¿O qué pensás al respecto? Deja tu comentario y seguinos en Que Está Pasando TV.